Música Soy Ismenia Parra Urgoa y soy profesora normalista durante 58 años. Música Me vine a Pichilemo porque ya dejé de ejercer la docencia. Me gusta Pichilemo porque tiene una magia grande. Esas rocas, por ejemplo, de puntas de lobo, caúin. Música Aquí tenemos, por ejemplo, los últimos, los patos silvestres o cines de cuello negro. Y yo he tratado de retratarlos. Tenemos también aquí las carretas de Pichilemo, los coches, que son los que transportan a la gente durante años. Música Aquí tengo las rocas de Pichilemo. Música Esto es el mirado desde la altura. Música Las casas están en los cerros y las rocas están imponentes en el mar. Música Nací con este, no sé, cualidad, con esta forma de crear, porque a mí el arte me fascina. Lo encuentro que es lo más maravilloso que las personas pueden realizar, plasmar lo que estamos mirando. Este también es de Guasos de aquí, de Rancagua, me dijeron. Me pasaron esta. Estoy realizando un taller aquí en mi casa, donde voy a trabajar diferentes actividades. Por ejemplo, la arcilla, yo la trabajo mucho. Hago gris con ella y todo tipo de utensilios. Trabajo la vitrofusión, trabajo el arte de tejer, también lo hago en forma artística. Hago cerámica de alta quema, donde podríamos ir a ver las otras cerámicas para verlas y mostrar lo que se puede realizar. Este es un mosaico realizado con pequeños pedacitos de cerámica. Y yo hice el fondo marino. Un sireno que va apoyado en un pez y va avanzando hacia la joven que lo está esperando sobre una tortuga. Y aquí, en el fondo, hay caballitos de mar, hay peces, hay diferentes especies. Yo dije, este es el fondo marino que tenemos en Pichilemos. No las guardo. Las guardo. Yo en Santiago tengo como 50 obras guardadas de Pichilemos, de marinas, todo. Si yo no me he dedicado al arte así a nivel público, sino que más bien escondido. Un arte que lo he realizado durante toda mi vida. Sí, conversar conmigo, venir aquí a mi domicilio y venir a conversar y qué obra quieren y entonces yo se las puedo realizar. Si sienten, porque esto es algo que va en la sangre, que uno nace con ello. Los niños que tienen habilidades para las artes visuales la tienen que practicar, pero practicar siempre, miles de veces, para poder llegar a tener un buen resultado. Tú puedes arreglar una muralla feo que tiene, porque esto a mí no me gustó cómo quedó, entonces por eso hice el mosaico y el mosaico quedó eterno. Vienen muchas personas a sacarle fotografías, a fotografiarse aquí. El arte en Pichilemos se lleva en la sangre, la gente lo siente, les gusta. Es un lugar misterioso que atrae, atrae al público. Mire, hace como unos 15 años atrás yo presenté exposición en el Casino Ross y vendí obras. Y también presenté en el Parque Ross y también de ahí algunas personas tienen obra, pero de ahí yo desaparecí. Porque también soy restauradora de imágenes de vírgenes, de santos pescadores que me mandaron hacer pintura de imágenes de vírgenes. Y ellos venían aquí a buscarlas con mucho cariño. Saludos a todos los que me van a ver y conocer. Yo doy gracias a que tenga esta oportunidad para que me conozcan y sepan lo que llevo en mi sangre. Yo creo que siempre voy a pintar, siempre. Es más la pintura que el dibujo. Yo solamente bosquejo y después la pintura hace el resto. Algo que me nace.